Pero pronto, claro, no me lo puedo acordar de nunca, de ayer. Por el amor de una mujer, ni que yo nadie lo que se muestra, mientras que ella se reía. Los pequeños placeres de la vida son de gratis. Un lugar excelente para descansar. Una cama súper cómoda. Las camas del Swiss Hotel son las mejores del mundo.